Buenas noches ¿Cómo estamos? Que pare la música o que siga Hasta el amanecer Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches Es una alegría, una alegría muy grande Para nuestro síndico, para nuestro regidor, para su servidor Haber organizado, aunque fue una semana después Pero también queríamos que ustedes se desocuparan de todos sus festejos Y que este festejo fuera el que más quedara en su memoria Créanme que hemos hecho un gran esfuerzo Pero ustedes, madrecitas de nuestro municipio, se merecen eso y más Ustedes son el motor de este gobierno para seguir adelante Son ese motor para que nosotros, día con día Busquemos las mejores oportunidades para todas ustedes Ustedes son las que forman a nuestros hijos Ustedes son las que vigilan que siempre nuestros hijos se conduzcan con esos valores Que al final harán que ellos sean los constructores de un municipio más próspero Las queremos Y les deseamos que esta noche sea una noche inolvidable Créanme que nos sentimos orgullosos de todas ustedes Ustedes son motor de vida Y también les vuelvo a repetir Son el motor que hace que este gobierno se esfuerce cada día Por darles lo mejor Que pasen una feliz noche Boletito que queda afuera 4.77 4.77 está afuera Vamos con el número 2 1.232 Y ahora nos vamos con el ganador La primera ganadora de la noche Que se lleva este mini componente A usar las chamacas El boletito Ganador es la mamá que tiene el boleto El número 517 A ver, que pase por su regalo Araceli, felicidades Venga acá arriba, tú va El aplauso para Cheli Dice que es la primera vez que se gana algo Pues qué mejor que mira un mini componente Se lleva esta noche A ver, esta se cayó Muchas felicidades, Cheli El aplauso para Cheli A ver por ahí los caballeros El boletito ganador es el número Número 710 710 El aplauso fuerte para la ganadora Ella se llama María Victoria Martínez Morganista ¿De qué colonia? De la colonia 2 de diciembre El aplauso fuerte para ella Felicidades Yo le decía No se preocupen Las que no traen boleto Porque también Los siguientes tres premios Incluyendo un premio grande Viene general Para las que también no tienen su boleto Así que no se preocupen Vamos por el primer premio grande ¿Qué les parece? Ok, nos vamos a ir con el primer refrigerador Número 87 Perdón, primero descartado es el número 87 Segundo número Mano Santa del síndico 518 518 Vámonos con el tercero que queda afuera 699 Y nos vamos con el cuarto Que es la ganadora del primer refrigerador El primer refrigerador Vamos a ver quién se lo lleva Suerte Suerte a todas, señoras Muevelo por Petronil Petronil Chira, mana, no chingue Ahora me está diciendo Petronil Esta cabrona Ahí está El boleto ganador Es el número La ganadora del primer refrigerador Es el número 874 874 ¿Cómo se llama usted, señora? Mi amigo Salgado Alvarado ¿De qué colonia? Mi topar de la colonia Centro El aplauso a ellos de la colonia Centro ¿Cómo no? Se ganó su primer refrigerador A ver Entonces Chira va a ser Miren, vamos a hacer algo Viendo aquí a mi jefecita Sí, vamos a ver Miren Ya muchas jefecitas ya mayores de edad Ya están cansaditas Chira va a ser un concurso Para las madrescitas ya mayores de edad Y lo vamos a hacer en este momento Y también La ganadora de este concurso Se va a llevar El segundo refrigerador Entonces Chira les va a aplicar La mecánica Para que se lleve a cabo Este concurso Y la franquecita se vaya A descansar Gracias Pásensela bien Gracias por venir Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!